Este no puede identificar qué pájaro es, porque... ¿Es un lobo del aire? Sí. Pico Maris. Por ahí... Por ahí pienso que es un tero, por ahí... Bueno. Los teros son malos. Muy buenos días, dice. ¿Cómo anda, Guisardi? Hola, Guisardi. Qué fresquito, ¿no? Sí. Tengo unas ganas de ganarme un viaje en las termas para ir con mi viejita. ¿Con quién tengo que arreglar, Guisardi? No. No. Es un sorteo, señor asesor. Se participa por teléfono. No hay una máquina digital, el sorteo está acostumbrado usted a... Bien, comienzo con una primicia muy importante. Anoten los periodistas. Ustedes ayer y todos los medios se explayaron por el caso de este colectivero que habría tenido una especie de cueva y habría embromado a un montón de gente por miles y miles de pesos. Bien, estoy en condiciones de confirmarle que el doctor Nagy se haría cargo de los damnificados, de muchos damnificados. Esta tarde hay una reunión muy importante para coordinar estrategia. Ya hay identificados que están decididos o damnificados que están decididos a ir a tribunales y el doctor Nagy será quien asuma la defensa de este caso. ¿Lo sabían o no lo sabían? No, mamá. No, no, no. No tenía ni idea. Eso realmente sabe todo, ¿no? Además, me llama la atención porque ayer había gente, o mejor dicho, lo que se comentaba es que nadie quería denunciar. Claro. Por la plátano blanqueada. Ahora, parece ser que hay gente que está decidida a denunciar al colectivero de la empresa Coniferal. Sí, señor. Sí. Sacaron cuenta, Lagarto. ¿Sabes que sacaron cuenta? Y sí, les conviene. Bueno, mire, anoche me invitó mi amigo cuartetero, Rodi López. Yo soy fanático de él, le aclaro. Ah, Rodi, mirá. Gran amigo, el que conozco desde que vendía cubanito y era plomo cuartetero, así que calcule si tengo confianza. Me invitó a su ensayo. Y escúcheme, un cuartetazo, ¿eh? Tremendo el grupo de Rodi, el chimbegüencha. Escuche, le traje el jingle que hizo para usted, pero se lo llevé el viernes, pero como estaban dormidos el viernes, no lo pudieron poner. Bueno, se lo hice grabar de nuevo en vivo. Escuche, un regalo para ustedes, para que vean que de a poco me voy metiendo en la producción artística también. Miren el jingle que le han grabado. A ver, escuche. Lo mandó. Y son unos chingüenüenches en este show. La mañana, luna, viernes, la semana. Cimientos y información. Que te llenan de emoción. Vamos el asesor, la bocina del Dante. Para la cara del Dante. Para el Pablo Larín. Para el amigo Anasia. Y para el doctor. Vamos arriba, arriba. Vamos. Rey y ti no llores. Mira, no te amargues. El show de la mañana. Por el 12 lo ves. Bueno, bueno. Rey y ti no llores. Muy bien. ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Tremendo el lenguaje! Muy bueno, Rodi. Muy bien, muy bien, muy bien. Gracias, Rodi. Gracias, Rodi López. Un cuartetazo. Gracias, la gatuna. ¡Qué lindo! Bueno, pasamos a otra cosa. Me encontré con mi querida amiga, la flaca a la que le decimos Timbre. ¿Por qué? ¿Timbre? ¿Timbre? Bueno, no sé. ¿Por qué? ¿Qué sé yo? ¿Por qué a una persona le pueden decir Timbre? Bueno, no sé. ¿Por qué? La flaca Timbre. La flaca, ansiosa por conseguir un carguito en la Muni, anda detrás de cuánto dirigente encuentra. Me cuenta la flaca que según se enteró, Paserini viaja a Colombia para interiorizarse sobre los sistemas de seguridad ciudadana. Espero que esta vez traigan el sistema porque tienen muchos intentos y más viajes de funcionarios que los que han hecho a Curitiba. ¿Se acuerda que todos los intendentes van a Curitiba para ver cómo funciona esa ciudad modelo? Bueno, un fracaso. Hace 20 años que viajan allá y nadie pudo copiar nada todavía. Bueno, se va a Paserini a buscar... Yo recuerdo que Alejo Paredes trajo algunas cosas y que no le dejaron implementar. De Medellín. De Medellín. Sí, señor. La dejé a la flaca Timbre y me fui a saludar a otra amiga, la gordita Boliche de Indio. ¿Boliche de Indio? A la que sorprendí en medio de los cañoncitos con dulce de leche y un mate cocido que echaba un vapor tremendo. Le digo hola, Boliche de Indio, ¿cómo andás? ¿Boliche de Indio? Me mira ella y me dice, ¿cómo andás, asesor? Me responde, viejito querido, vos sí que no pasás el control de Magnum, ¿eh? ¿Qué será esto? El control de Magnum. Magnum, no tengo ni idea. Ah, una pastilla, ¿eh? Vos sí que no pasás el control de Magnum, viejito caradura. Cada vez que venís por acá es para tirarme la lengua, mi amor. Mirá, te quiero preguntar algo, ¿qué va a hacer el gringo? Va a seguir sosteniendo su neutralidad, la miro y le digo a Boliche de Indio. Me mira a la gordita y me dice, amigo, ¿usted cree que el gringo va a poner en riesgo a la provincia? Tomará la decisión que más convenga a la ciudadanía. ¿Usted piensa que aquí está Durán Barba, que nos dice barbaridades que se deben hacer? Aquí decide el gringo, y él sabe. Así que le pido que si viene por esas pavadas, no venga. Se enojó mi amiga y me tuve que ir para otro escritorio para agarroñar unos criollitos, así que salí con un par de ellos en el bolsillo. Salgo a la calle, veo un afiche gigante. Y quiero preguntarle a su periodista deportivo, ¿qué pasó en su Kia? ¿Por qué? Como vi la promoción de la radio por los 30 años y no vi ninguna foto ni de él, ni de Tato Grande, ni de Juan Ricardo Rodríguez Brizuela. Quería preguntar si lo dejaron afuera de la foto o lo dejaron afuera de la radio. ¿Estás esperado de eso, Baco? Por ahora, Lagarto, por ahora solo de la foto. Solo de la foto. No pensé, digo, por algún momento a esto, o llegaron tarde a la sesión de foto, o lo rajaron, o... ¿Se hace la víctima? ¿O no entraban? ¿O no lo quieren mostrar? Claro. No entramos. El cana que estaba en la entrada de la Casa de Gobierno, cuando escuchó mi reflexión, me dice, y han dejado afuera los pesos pesados. ¡Abra, abra, 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 abra. Bien por Ramón Gómez. El periodista Ramón Gómez era distinguido por su trayectoria, 40 años como corresponsal de Clarín. Y no le cuento cuántos años lleva en la Embajada Filipina. Pero también le van a entregar su diploma por su trabajo como gran movilero, gran generador de primicias cuando era, integraba la cadena 3 en las calles de Córdoba. Hombre de primicias, así que felicitaciones, será distinguido en la legislatura. Bueno, muy bien. Muy bien. Caminando por la peatonal me encuentro con Sandro Gómez. ¡Sandro Gómez! Casi no me saluda. De la alegría que tenía. Lleno total el sábado en Maipú Show. Cuando me ve pasar me dice, asesor, venga para acá. ¿No piensa pagarme el ambo que retiró de San Jorge en el año 1987? ¡Qué fe! ¿Qué tiene que ver? ¿Y qué tiene que ver? Rata y mundo. Bueno, aburé el paso y desde lejos le grité, felicitaciones, amigo, ya paso, ya te llevo la platita. Claro, porque... Ah, Sandro Gómez era uno de los vendedores estrellas de aquella época. Le debe la asesor. 87, claro. Son 32 años. Damián Córdoba el viernes en La Rioja metió un éxito tremendo. Agotó y dejó mil afuera. Agotó en el estadio del centro y agotó en Villa de Soto. Todo show multitudinario. Increíble fin de semana. ¡Qué bárbaro! Le doy una primicia. ¿Sabía usted que en cada show está grabando un fragmento para armar el disco en vivo? No, no sé. Ah, mira. Bueno, están preparando para ir a una impugnación en instituto. Le apuntan a la lista de Castoldi. ¿Su periodista deportivo está informado de esto? Atento, va acá. El domingo son las elecciones... ¿Con la cara que pone? Tengo ni... El domingo son las... Te agarra siempre. El domingo son las elecciones y podría haber una impugnación. Mi amiga Caja Vacía está como una antorcha porque ella integra la lista y quiere entrar a toda contra. Bueno, le dejo un saludo muy especial. Lo he llenado de primicias. Así que espero que pase una buena mañana. Un saludo muy especial. No, te mando un saludo a Alexander. No, muy bien. El teléfono y todo eso. Saludo. No, conmigo no. Saludo a Timbre y a Boliche Dindy. A Boliche Dindy, hola. Caja Vacía. ¿Se va? Ah, gracias. Saludad. Vale, vale. Saludad. Y hasta aquí presentamos al asesor. Saludad.